Hola que tal amigos, como están? Te saluda el grupo Riva! Queremos hacer telemitación cordial para el viernes 27 de enero para el cierre de campaña de la lista 1 en el lugar de comunidad La Florida Parroquia de la Esperanza Te esperamos a partir de las 6 de la tarde Chau, 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 chau